En polémico partido la selección Colombia cayó derrotada frente a Brasil en enfrentamiento válido por la fecha 4 de la Copa América. Las emociones iniciaron con la notación que muy seguramente será consagrada como la mejor del torneo, convertida por el guajiro Luis Díaz sobre 10 minutos del primer tiempo, cuando Juan Guillermo Cuadrado puso un centro al área rival y milimétricamente Díaz esperó la caída del balón para mandarla al fondo de la red con una chilena mortal para el arquero Weberton. El empate llegaría de forma polémica cuando la esférica en posesión de la verde-amarela se estrellaría en el árbitro pitana y éste daría la norma de la ventaja a Brasil cuando lo contemplado en el reglamento expresa balón a tierra, que en este caso favorecería a los anfitriones. La pelota se metió con un cabezazo de Firmino en el minuto 78 y en ese momento iniciaría el VAR con su polémico análisis. En medio de la calentura y la polémica se agregaron 10 minutos de reposición y faltando 55 segundos para el final, desde un tiro de esquina Neymar le puso una rosa en forma de balón a Casemiro, quien voltearía el marcador 2-1 ante una Colombia exhausta por el buen partido que no sufría, pero sí aguantaba. Dos cosas totalmente diferentes dentro de los conceptos del fútbol. Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol procedió a radicar una nota de protesta por el arbitraje del compromiso, señalando que el VAR y la terna arbitral en campo de juego decidieron omitir la regla 9 del reglamento de juego y esto incidió en el resultado del partido. La Federación solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros, así como se suspendió la terna arbitral colombiana en el partido Uruguay-Paraguay el pasado 3 de junio, válido por el mismo torneo.